Mientras Francia trata de persuadir a Estados Unidos de que permanezca en el acuerdo nuclear con Irán, el presidente iraní, Hassan Rouhani, ha advertido que su país no renegociará el acuerdo de 2015. Escuchemos. Le dije explícitamente que no añadiremos nada al acuerdo ni que daremos nada, ni tan siquiera una frase. El acuerdo nuclear es el acuerdo nuclear. El señor Trump piensa que vamos de farol cuando decimos que si el acuerdo nuclear fracasa, reiniciaremos nuestro programa nuclear a una nueva velocidad. La cual les sorprenderá. Sus amenazas están vacías.